Bienvenidos un miércoles más al noticiario friki de la semana. Yo soy Germán, por favor, pasad y ponedos cómodos porque esta semana viene más cargada que mi cuenta de Steam en las rebajas de verano. Joder, deberían de meterme en la cárcel por esto. Bueno, sin más dilatación, vamos a ello. Empezamos, como siempre, por los estrenos de esta semana. A nivel de videojuegos tenemos el No Man Sky que sale hoy mismo para PlayStation 4 y el viernes para PC. Llega ya rodeado de crítica y rodeado de problemas, gente que no se esperaba lo que es al final, etc, etc, etc. Tiene una actualización a día 1 que según parece arregla muchos bugs y muchos problemas que han encontrado, lo cual me parece bastante interesante. Y yo aquí quiero hacer una reflexión. Tendremos que ver, a ver, dentro de un año o estas navidades, dónde está este juego. Si sigue arriba o baja a la velocidad de una nave espacial, a la velocidad de la luz. Este viernes también tenemos la nueva expansión de Hearthstone. Si sois fans de las cartitas esas que yo dije, joder, en la vida vuelvo a comprar Magic porque es pagar 5€ por trozos de cartón. Ahora pago 5€ por trozos de cartón digitales de 0 y 1. Madre mía, pero bueno, este viernes tenemos una nueva actualización, una nueva expansión que me parece bastante más flojita, sobre todo comparándola con la anterior, la de los primigenios, Cthulhu y toda esta pesca. Esta se llama Una noche en Carazán, que es de fiesta, es un rollo así más festivo, más distinto. Veremos a ver qué tal. El viernes lo tendréis en vuestros mejores ordenadores. Y a nivel de películas tenemos este viernes también Los Cazafantasmas. La tercera parte, recordemos, reboot, remake, secuela directa, no sé bien cómo llamarla, ¿vale? Protagonizada por mujeres, que cada vez que pasa, más buena pinta me trae. No sé, he visto los trailers y me ha gustado. Me parece gracioso, fresco. La voy a ir a ver, ¿vale? Ya os diré por aquí qué me parece. Pero empezamos por las noticias puramente. Y cómo no, tenemos que empezar por la noticia de todas las semanas. Pokémon GO. Sí, ha habido una nueva actualización, bla, 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 mejoran muchos bugs, bla, bla, bla. El sistema de búsqueda de Pokémon sigue sin funcionar, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Se ha encontrado otro cadáver porque una gente está buscando Pokémon. Son todas estas noticias de Pokémon GO súper generales que se repiten una y otra vez. Aquí voy a mencionar solamente la curiosidad de que parece que van a cambiar por fin el sistema de rastreo de Pokémon. Que hay varias personas testeándolo. Claro, entiendo que no lo pongan de repente para todos, sino que se vaya poniendo poco a poco. ¿Por qué? Porque hay tantísima gente jugando que si no lo hacen así, el juego podría estallar y explotar y reventarse en caso de que algo falle. Con lo cual, lo que están haciendo es testear el nuevo sistema de captura entre un grupo de gente y después llegará a nuestras manos. Por otro lado, y siguiendo con Pokémon, vamos a Pokémon Sol y Luna. Que se ha descubierto por la revista CoroCoro. Pues lo típico, nuevos Pokémon, nuevas versiones de Pokémon antiguos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero mencionar uno, que es la nueva versión de Marowak, ¿vale? Marowak, recordemos su historia. Que es de fuego fantasma. O sea, es un golpe muy bajo, Nintendo. Me parece un golpe en las pelotas poner el nuevo Marowak de tipo fantasma. O sea, es como, tío, ya bastante teníamos sacando nosotros nuestras cábalas para que encima nos ponga ahí un Marowak fantasma. O sea, es como, buuu, buuu, muy mal hecho Nintendo, está muy feo por tu parte y tú lo sabes. Te estás riendo el Nintendo así por la vagineta, jiji, 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 pero es muy feo eso que ha hecho. Dejamos Pokémon a un lado, que vamos a hablar del Tibia, una noticia que me ha resultado fascinante. Muchos de mis sabréis qué juego es este, ¿vale? El Tibia es un juego RPG MMO, ¿vale? El más puro estilo World of Warcraft, etcétera. Pero se ve muy regulero, por aquí estaréis viendo alguna imagen. ¿Por qué se ve tan regulero este juego? Porque es de 1997. Literalmente, a día de hoy, lleva 19 años siendo jugado ininterrumpidamente. Son servidores, todavía tú puedes entrar, es gratuito. Y lleva 19 años de gente jugando. Impresionante. No conocía yo esta historia, me parece fascinante. Pero aquí no acaba la cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos rumores, todo gira alrededor, ¿vale? De una misteriosa puerta. Me explico. Dentro de este juego, dentro de este servidor, hay una puerta a la que solo se podía acceder una vez que el personaje hubiese llegado al nivel 999. Ninguna persona había llegado a este nivel hasta día de hoy, bueno, hasta esta semana, en la que un personaje por fin llegó al nivel 999. Para que os hagáis una idea, o sea, realmente, para llegar al nivel 999 tendrías que estar jugando 4 horas diarias durante más de 7 años. Este hombre se ha tirado 10 años jugando. Y por fin ha llegado al nivel 999. Pero aquí no acaba la cosa, porque todo esto está rodeado de una polémica. ¿Por qué? Porque este hombre estaba haciendo un streaming para mostrar qué había detrás de la puerta 999, de la puerta misteriosa, terrorífica esta que se encuentra ahí detrás. Y dijo al final que no iba a subirlo. Cruzó la puerta, vio algo y dijo que no se lo iba a contar a nadie. Lo que generó muchísimo revuelo y muchísima polémica. ¿Por qué? Porque no se lo cuenta a nadie, ¿le hecha? O sea, aquí hay muchas teorías, las voy a decir porque son muy curiosas. Por ejemplo, está la teoría de que todo esto, de que este hombre llegaba al nivel 999, es organizado por los mismos creadores del Tibia, de este programa, para darle un poco de fama y publicidad. Lo cual no me extrañaría. Otro rumor dice que los creadores del Tibia, los creadores del juego, no pensaron que fuera a llegar nadie este año, sino que iban a llegar el año siguiente. Dijeron sus cálculos y dijeron, vale, en 2017 llegará alguien. Claro, 2017 es el 20 aniversario del Tibia. 20 años ininterrumpidos en los que se juegan los servidores. Con lo cual tenían algo preparado, había alguna especie de evento, alguna especie de cosa. Entonces, cuando el Tibia entró, le dijeron los creadores, mira, esto es lo que hay. Pero no se lo cuente a nadie porque es una sorpresa para el 20 aniversario. Otra teoría es que esta puerta era el final de una macro aventura, de una macro quest, de una macro misión, que estaban realizando los creadores y que iban a llevarte desde el nivel 1 hasta el nivel 999, con una trama totalmente diferente, conociendo personajes y por lugares del mundo. Pero que todavía no estaba acabada ni implementada bien. Estaban todavía trabajando en ella. O que sí estaba acabada e implementada, pero este hombre no la había hecho. No habían encontrado como el principio de la misión, todavía no la había encontrado nadie. Entonces, realmente este hombre lo que pasa es que abrió la puerta y se encontró con el final de una misión de la que no sabía lo anterior. Entonces, lo mismo, no quiso contar nada para no destrozar la misión porque es una misión que te podía llevar años conseguirla. Pero aquí no acaban las teorías. ¿Por qué? Porque hay otra teoría muy interesante. La versión de Tibia, esta es la versión 11. Pues, según parece, esta puerta lo que haría sería estar preparada para la nueva versión del Tibia, que supuestamente vendría con nuevos gráficos, con nuevos motores, etc. Pero que todavía la están realizando. ¿Por qué? Porque supuestamente el 999 es de los niveles más altos. Entonces, conforme tú llegas al nivel 999, entras por esa puerta y es como un salto a la nueva versión del juego. Y también por esa puerta pueden volver a esta versión en caso de que no quiera una cosa así rara, ¿vale? Que han dicho varios de los jugadores que podría ser. Sea como fuere, me parece de estas historias de internet súper curiosas, súper interesantes y a mí me han dado ganas de jugar al juego. Vamos ahora con una serie de noticias cortas y rápidas, ¿vale? Ha salido el tráiler del videojuego Prey. Un tráiler con gameplay del juego en el que explicar un poco más de qué veía el asunto. Y huele de maravilla. Tiene una pinta increíble. Me recuerda a mí personalmente a Bioshock en el futuro. Me parece muy interesante y yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de 2017. Así que estaremos atentos. ¿Serie de Star Wars? Pues sí, hay ya bastantes. Tenemos Clone Wars, Rebels, etc. Pero según parece, Disney y ABC, la cadena de televisión, están trabajando en una serie, ojo, de imagen real de Star Wars al más puro estilo Juego de Tronos. No sé, está todavía en una fase muy, muy temprana. Están simplemente en negociaciones con Lucasfilm, con no sé quién, con no sé cuánto, viendo dónde la van a situar. Los rumores la ponen entre la cuarta película y la quinta película, ¿vale? Entre Nueva Esperanza y el Imperio Contraataca. No se sabe todavía muy bien, pero puede ser un motivo para seguir vivos. Os he imaginado una serie de Star Wars con el presupuesto de Disney. Hombre de Acero 2. Están empezando a trabajar ya en la segunda parte de la película de Superman. Se pensaba que no iba a llegar esta película, que antes no íbamos a encontrar películas como la de Batman u otra, antes de ver una segunda parte del Hombre de Acero. Pero sí, según parece, el guión ya está casi cerrado y están empezando la preproducción. Pero después de lo tibio que me dejó la primera, tanto a mí como a mucha gente, no es algo que estuviésemos esperando. Si os fijáis, lo han dicho así como, ah, sí, vale, sí queréis, vale, pero no había mucho revuelo por ojos, la segunda parte la necesitamos ya. Pero bueno, están trabajando en ella. Si os gustó la primera, pues bueno, os mantendremos informados. Decenas de novedades en torno al Resident Evil, que van desde la película Resident Evil capítulo final, Final Chapter, que ha salido el póster y ha salido un tráiler, que me resulta la cosa más anodina. Vuelvo a lo mismo, ¿hace cuánto que salió la anterior película? ¿Hace tres años? Ni me he acordado. Pues bueno, pues que sepáis que está ya a puntito, que en enero de 2017 creo que sale la siguiente. Bueno, por fin ya se ha confirmado que este va a ser el último capítulo y lo cual agradecemos mucho. Y aquí voy a hablar también del Resident Evil 7, ¿vale? Muchos recordaréis el videojuego de Kitchen, ¿vale? Este supuestamente en el que estaba en una casa así destrozada, que había bichos, que no sé qué, que no sé cuánto, y que era el más puro estilo PT, pues ahora ha salido el casco diciendo que no se ha resuelto todavía el misterio del dedo. Entonces la gente ha estado comentando, supuestamente yo no lo he jugado, ¿vale? Me parece una copia demasiado flagrante del PT. Hay en un cajón un dedo de plástico y nadie sabe todavía para qué sirve. Entonces la gente está como loca preguntándose, probando, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no acaba el problema, que es lo que más gracia me hace. Muy a mi pesar, y por mucho que le duela al casco, no hay nadie preguntándose para qué sirve el dedo de la demo del Resident Evil 7. A la gente se le ha apelado muchísimo. De hecho, Capcom ha tenido que contratar, o ha tenido que tener a gente moviendo el juego para que no se hundiese tan rápido como se ha hundido, porque de repente ya, o sea, el PT, pensas cuánto tiempo estuvo creando Hive, y este es como, bueno, pues ya está. Entonces, ellos mismos han hecho el Juan Palomo, que ellos se lo guisan y ellos se lo coman. Tienen una cuenta que dice, oh, ¿qué pasa con el dedo? O crean otra cuenta que dice, el dedo es muy misterioso. Y ellos dicen, chicos, no os preocupéis, os voy a resolver la duda. Todavía no sabéis para qué sirve. Y quedan así como dignos y llenan portadas de periódicos y la gente habla por la calle de ellos. Me huele a mí que con el Resident Evil 7 nos vamos a dar una hostia, amigos míos. Espero equivocarme, porque este enfoque nuevo a mí me gusta. Wild Cards. Muchos no sabréis qué es esto, pero es, y ojo al dato, una serie de novelas de R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos. Estas novelas te presentan un universo alternativo en el que un virus ha acabado con el 90% de la población. Pero aquí no acaba la cosa, porque del 10% restante, el 9% se han vuelto una especie de locos, dementas, más puro estilo zombie, pero el 1% han adquirido una serie de poderes increíbles. De esto trata la trama, entonces de cómo se enfrentan en un universo así extraño y toda la cosa. La gran noticia es que ya está confirmado que van a sacar una serie de televisión sobre estos relatos. Ole, la gente que sabe, yo no me la he leído, ¿vale? Se pueden encontrar fácilmente Wild Cards, Cartas Salvajes, ¿vale? Si queréis buscarlo o lo que sea. Dicen que son unas novelas muy, muy interesantes, pero una cosa, R.R. Martin no va a participar, solo va a desceder los derechos, no va a participar como si participa en Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque su contrato con la HBO sigue totalmente vinculante, entonces no puede dedicarse, y aparte porque si no acaba ya el puto último libro de Juego de Tronos, pues pueden quemarle la casa. Entonces, por eso no se va a vincular en nada en lo que es la producción de esta serie de televisión. Pero, joder, con una idea tan buena detrás y viendo el éxito que ha tenido Juego de Tronos, puede salir algo interesante. Wild Cards os mantendremos informados. Y pasamos a la noticia chorra de la semana, que realmente es muy curiosa. ¿Por qué? Esta noticia chorra la vamos a dividir en dos partes. La primera parte, en Rusia hay una estatua que es como si fuese el planeta Tierra, y de repente una mañana se la encontraron de esta risa. Pero aquí no acaba la cosa, porque el ayuntamiento dijo que estaba de acuerdo y que la iba a reinaugurar como si fuese de Pokémon GO, porque le gusta mucho la iniciativa, porque la gente sale a la calle, se conoce, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el ayuntamiento lo aprueba. Pero aquí no acaba la cosa, porque esta estatua también fue en su momento disfrazada de Angry Birds. Pokémon GO tiene su propia estatua. Pero no tiene su propia estatua, aquí no acaba la cosa. Tiene dos estatuas. ¿Por qué? Porque en mitad de un parque de Estados Unidos se encontraron esto. Una estatua de Pikachu que nadie sabe quién la dejó ahí, ni cómo la transportó, ni qué van a hacer con ella. Pero la gente lo está flipando en honor a Pokémon GO. Lo mismo, para que supuestamente está justo en el lugar de un gimnasio. Me parece una idea súper curiosa. Pero eso, Pokémon GO se está yendo completamente de madre. Y para acabar ya con Pokémon GO y ya dejarle al final, por cierto, he vuelto a jugar a Pokémon GO, por eso traigo más noticias. Si veis un gimnasio amarillo en Granada, es mío. Voy a hablaros del merchandising, que es esta cosita. No sé si la habréis visto, la podéis encontrar por Etsy a 7 euros. Y a día de hoy, solo está disponible para modelos de iPhone, ¿vale? Pero dentro de poquito seguro que sale para cualquier otra plataforma. Lo curioso de este cacharrito es que te permite por fin capturar a ese maldito Zubat. Tú sabes de qué Zubat estamos hablando, ¿verdad? El Zubat de 17 puntos de combate, que no hay manera de que entre una puta Pokémon, porque siempre hace brrrr, brrrr, y se va. Pues con este aparatito te marca exactamente de dónde a dónde tienes que mover el dedo y cómo tienes que hacerlo para que no se te escape ni un solo Pokémon. Pero yo lo agradezco. Cuando salga un modelo para mi móvil, es que yo tengo un problema. Yo tengo una enfermedad, ¿vale? A la que, de hecho, una enfermedad que la descubrí yo, ¿vale? Que se llama dedos de salchichonio. Y lo he probado y a mí no me entra el dedo. Es como, le tengo que dar con la punta de la uñita. Pero a la gente que tenga unas medidas y una distribución corporal normal, seguro que le viene muy bien. Y aquí me despido. Nos vemos mañana con otro vídeo. Espero que os haya gustado. Y ponedme por aquí abajo si hay otras noticias que os resulten curiosas que hayan pasado esta semana, cuál de estas noticias os ha parecido más interesante, etc. Un besazo enorme. Un segundo, un segundo, un segundo. Guapos, venid. Os voy a contar un secreto. He decidido hoy volver con un momento que a mí me encantaba, me apasionaba. De hecho, me ponía un poquitín cachondo, que estoy hablando ni más ni menos que del comentario troll de la semana. Perdón, me liga, me liga, me liga. No sé si lo haré semanalmente o lo haré cuando crea necesario, pero hoy lo he visto completamente necesario. ¿Por qué? Porque hoy os presento a un usuario al que llamaremos a partir de ahora, señor Thompson. Que en el vídeo de ayer, ¿vale? En el quince de análisis del escuadrón suicida, me dejó este mensajito tan bonito. ¿Por qué no hablas acerca de las críticas a esta película que Disney les ha pagado? No pasa nada, dije, bueno, es una persona así, ha escrito con mayúsculas, seguramente incluso sea un troll haciéndose el gracioso. Porque me parecería bastante ridículo que Disney ande pagando a canales de 80.000 suscriptores para que digan cosas buenas sobre sus películas. Y no cosas buenas sobre sus películas, sino cosas malas sobre las películas de la competencia. Pero no pasa nada. Pero de repente dije, hostia, si este señor Thompson me quiere sonar, voy a hacer una breve búsqueda. Gracias a Dios no tengo muchos trolls, entonces, algunos se me quedan así de alguna manera. ¿Por qué? Porque este señor ya había estado por aquí antes. Como, por ejemplo, en la crítica que hicimos a Los Vengadores 2, que de hecho dijimos que nos decepcionó bastante. Aquí no nos pagó Disney, ¿vale? Esa crítica la hicimos hace ya bastante tiempo. No ha pagado en esta, pero en la otra no. Donde puso, se les olvidó mencionar que el hecho de que se nota mucho la presencia de Disney en esta película. Y al cabo de un mes, aún estoy esperando su respuesta. Si tiene razón, tiene razón. Yo recuerdo a Ultron con las orejas de Mickey Mouse y me pareció súper, súper feo. Pero bueno, ¿pensáis que aquí acabo la cosa? Porque en el vídeo de la charla sobre Disney que subimos a el canal, también nos dejó un comentario... O sea, digno del Bully, o sea, digno de los mejores restaurantes. Calité de la buena, a saber. Esto que estoy por decirles no tiene nada que ver con el vídeo y es que en el día del suscriptor se quejan de que le cambiaron el origen a Tuesday cuando en la mayoría de las películas de superhéroes muchas cosas han cambiado respuesta al cómic. Ah, y a propósito, Mulan no cuenta como princesa. Mira, yo creo que es la hora de contarlo. Sí, Disney me paga. Me paga además mucho dinero por poner bien sus películas y poner mal las películas de la competencia. Todas las críticas que hago, de hecho, lo que hace Disney es me manda un formulario, ¿vale? Me manda un papel con los puntos que debo de criticar de las películas contrarias y que debo de alabar de las suyas, ¿vale? Y me da muchísimo dinero. Todo este local, todo eso, me lo ha pagado Disney, ¿vale? O sea que, por favor, no dejes de comentarme mensajes como este totalmente lógicos, totalmente interesantes porque voy a hacer un estudio psicológico, psiquiátrico más bien, de tu persona. Fascinante, fascinante la fauna de Internet. Cuando te pensabas que era un simple troll que había dejado un comentario, descubres que lleva un año metiéndose solo en los vídeos de Disney a escribir cosas como esta. Canela en rama.